muy buenas noches chicos aquí les traigo un nuevo vídeo de la clase de la coco 9 la mejor clase para que ustedes la ocupen es una de las mejores clases que hay así que vamos a comenzar con esta configuración bueno aquí como verán en su color oro aquí vemos que yo la tengo sin culata sin culata porque obviamente te da movimiento y te da apuntar con la mirada rápido y también en la parte de la mira yo no lo que tenía una aunque la hay candy te la dan con mira aquí tensla y entonces vamos al cañón así que tengo largo táctico de reconocimiento porque ven a apuntar al alcance de daño el apuntar con la mirada rápido también en la boca de cañón coloquen el monolítico silenciado monolítico porque te da alcance de daño y el silenciado para más que un poquito más de cadencia y vamos a la empuñadura que yo no lo equipe ninguna porque hay un artículos más importantes como la munición la recarga que te da alcance de daño y el daño de 30 balas y también el láser de 5 mw de mp porque te da la presión al disparar de la cadera como ven y espero que puedan utilizar esta configuración para probarla aquí yo le traigo este gameplay que espero que lo vean en verdad esta es una de las mejores clases espero que la puedan utilizar así que sin más nada vamos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.